Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Selene y el día de hoy me estaré aplicando una mascarilla de limpieza profunda con carbón activo que remove el exceso de grasa, reduce el brillo facial y purifica los poros. Lo primero que hago es agarrar un poco de producto con mi brocha aplicadora y me voy aplicando una capa delgada en todo mi rostro de manera que quede uniforme. La puedes utilizar de dos a tres veces por semana dependiendo el tipo de piel que tengas. Si tu piel es grasosa lo puedes usar de dos a tres veces por semana y si tu piel es seca lo puedes utilizar una vez por semana. La debes dejar actuar de 10 a 20 minutos y te darás cuenta porque al secarse tiene un acabado mate. Aquí yo ya estoy terminando de aplicarme mi mascarilla y ahorita les digo que tiempo se tardó el mío en secarse. Mientras se seca mi mascarilla le aplicaré un poco a Jesús ya que esta mascarilla es para hombres y mujeres. Esta mascarilla me encanta porque refresca tu cutis gracias a sus extractos de menta, romero, madre selva y arcilla mineral. Estaré haciendo el mismo procedimiento con el rostro de Jesús. Le aplicaré una capa delgada en todo su rostro de forma uniforme. Nosotros nos aplicamos esta mascarilla una vez por semana pero va dependiendo de cada piel. Como les digo va dependiendo si tu piel es grasosa o si tu piel es seca. Y bueno a mi ya se me secó mi mascarilla, se tardó 15 minutos y aquí donde se me ve un poquito más gris en la nariz es porque me apliqué lo que me quedó en la brocha. Pero pues ya está bien seco. Y miren ahí donde les estoy mostrando es donde tengo todos los poros abiertos y todo eso es lo que te limpia la mascarilla. Ahora me voy a limpiar todo el rostro y ¡tran! Miren ya me quedó la cara súper limpia. Me encanta como me deja la piel esta mascarilla. Ahora me voy a aplicar mi crema facial de día, esta es de la línea Time Wise y esta me la aplico en 5 puntos, agarro un poco de producto con mi dedo y me lo aplico en la frente, en la nariz, en el mentón y en las mejillas. Esta crema hidrata la piel retrasando los signos de envejecimiento, además funciona como antioxidante, proporciona protección de los rayos ultravioleta, reduce la apariencia de finas líneas y arrugas. También me agrego un poquito de crema en mi cuello y listo. Ya después de 15 minutos ya se le secó la mascarilla a Jesús y chéquense aquí en la nariz como se le ven los puntos, ahí es donde tiene los poros abiertos. Y ahora Jesús va a ir a enjuagarse la mascarilla y ahorita nos va a mostrar como le va a quedar su cara. Y miren así le quedó su cara a Jesús, ya se le ve super limpia y no se le ve nada grasosa y le estaré aplicando esta crema que es combinada a grasa. También hay para piel seca y bueno pues le estaré aplicando igual en 5 puntos, pueden comenzar por las mejillas, frente, nariz, mentón y ahora vamos a esparcerlo en todo el rostro. Y bueno amigos este ya es el último paso, espero les haya gustado este video y si fue así no olviden suscribirse al canal y regalarme un like. En la descripción del video les estaré dejando mis redes sociales por si gustan seguirme y nos vemos en un próximo video. Bye! Bye!